Al interior de la beneficencia pública de Trujillo, sigue la turbulencia debido a que el actual directorio ha descubierto que durante la gestión de Lidio Espinosa como alcalde de Trujillo, los directores de este organismo, Benefactor, habrían tomado decisiones cuestionables en desmedro de la ciudad. En la sesión ordinaria del directorio número 36, de fecha 21 de enero de 2018, en la que se aprobó arrendar una oficina de la sede central a un joven de 20 años para que la utilice de vivienda, y en la que realmente vive el expresidente de la beneficencia pública de Trujillo, Aníbal Espino, también se aprobó entregar en concesión por 20 años la lotería de Trujillo a la empresa Inversiones Rosexa S.A. a cambio del 10% de utilidades. Esta medida ha sido anulada por el nuevo directorio presidido por Constante Traverso. Han podido concesionarla. Para concesionar la lotería, tú tienes que formar un comité acá en la beneficencia. Ese comité tiene que hacer las bases. Esas bases tienen que ser aprobadas por el Ministerio de la Mujer. La iniciativa de concesión fue presentada ante este organismo el 11 de diciembre del año pasado para Constante Traverso. Esta es una decisión que debe tener un mayor análisis. Ya lo dejamos sin efecto también. Además no podía concretarse. Eso era más simple, porque no había cumplido la normatividad legal existente. Entonces, de por sí nacía muerto, pero vamos la intención. De otro lado, Nils Ruiz, uno de los fundadores de la empresa Servicio Administración de Cobranza y Consultoría SAC, a la que en el 2018 se le otorgó la concesión de un terreno de 8.000 metros denominado Fundo Santo Tomás, informó que tomará acciones legales para hacer respetar el acuerdo del pasado directorio de la beneficencia pública de Trujillo, que ha sido anulado por el actual directorio por considerarlo lesivo a los intereses de la beneficencia y porque no cumple con el último deseo de la familia donante, que quería que aquí un centro geriátrico y un orfanato. Hay un acuerdo de consejo de personas que representaban a una institución. Si hay un cambio de directivos y los directivos no pueden desconocer de manera unilateral acuerdos que ya se han tomado de manera anterior, salvo que existieran irregularidades. El acuerdo del directorio del 12 de diciembre dice a la letra que la concesión a la empresa es por 20 años a cambio de un pago de 5.500 soles mensuales con seis meses de gracia para constante traverso. Este terreno tiene un valor de alquiler de más de 25.000 soles. Otro cuestionamiento surge por la cercanía del empresario Neil Ruiz con el expresidente de la beneficencia, Aníbal Espino Menacho.